Ella vive de una estrella Con sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Macumba Ella busca las altas espetas Y ese amigo que muera por ella Ella dejó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Entre políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Y ese pasito Ese pasito bonito Echalo primo Echalo primo Macumba, 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 la reina del lugar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Macumba, 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 la reina del lugar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Y que siga la cumbia, Eva Y las palmas arriba de todos los bailadores Y una cumbia bonita con Bertina y su condesa Se llama señora bonita Pásala, disfrútala Escúchala, vívela Y si, hey, vamos Señora bonita, me siento orgulloso Por haber logrado llegar a hacer Sus ojos me miran, sus labios me dicen Que cuando los besos se sienten muy bien Es lo más hermoso que me ha sucedido Señora bonita, conóscala usted Su hermosa figura siempre está en mi mente Y era cuando yo la digo a usted Señora bonita, de verdad la amo La sed se me quita cuando me regala La miel de sus labios Señora bonita, de verdad la amo Me siento importante cuando me permite Dormir en sus brazos Ay, ay, ay Y arriba la señora bonita Eso De parte de sus respectivos galanes Eso Señora bonita, me siento orgulloso Por haber logrado llegar a hacer Sus ojos me miran, sus labios me dicen Que cuando los besos se sienten muy bien Es lo más hermoso que me ha sucedido Señora bonita, conóscala usted Su hermosa figura siempre está en mi mente Donde quiera que ande Donde quiera que ande yo la miro a usted Señora bonita, de verdad la amo La sed se me quita cuando me regala La miel de sus labios Señora bonita, de verdad la amo Me siento importante cuando me permite dormir en tus brazos Música